buenas noches amigos todos bienvenidos un día más información en el único canal que te habla claro preciso de los datos deportivos hoy vamos con la información de ayer el primero fracasamos ayer nos caímos en los regalos pero se los dije clarito se lo dije vamos a jugar alternativa porque hay muchas jugadas que están manipuladas y buscamos jugadas alternativas bueno fallamos de hecho vieron como casi ningún favorito ganó se dieron mucho empate ganaron muchos machos muchas hembras pero pendiente todo el vídeo hoy que les traigo un tip importantísimo le traigo dos machos de lujo y les traigo una hembra que se van a caer para atrás jamás en la vida se van a esperar que yo les dé este embrón por aquí está pagando 4 20 más o menos fíjense mañana pendiente hay machos grandísimos que están muertos pendientes yo les recomiendo si van a jugar esa información vayanse con una alternativa altas bajas ambos anotan tarjeta córner y gana alguna de las dos mitades pendientes porque hay unos machos que están muertos y me regalo para mañana fijo para mí de españa sevilla 156 está pagando muy buena cuota si me regaló macho otra cosa iba a ser un comentario aquí rapidito antes de darle el otro el otro fijo que les voy a regalar hay mucho esta semana semana que afilia muchísima gente que han venido de otras afiliaciones que dicen concha la que tengo una semana y no he podido ganar en una semana perdiendo hay uno muchacho ayer que se desfiló de colombia que me dice que tiene en una semana ha perdido casi 800 mil pesos colombianos y sólo ayer sólo ayer recuperó 480 en un solo día por la dos jugadas que pegamos ayer entonces pendiente y pendiente se está viniendo mucha gente para este lado pendiente y pónganse pila banquero no es solamente pasarle a los afiliados a la información hay que orientarlo y enseñarlo a jugar porque hay gente que no sabe jugar y de hecho por aquí le voy a dar tres tips importantes para que ustedes aprendan a jugar primero tomen nota el segundo segundo fijo en el segundo fijo en el segundo fijo vamos a jugar el web han a ganar web han a ganar de inglaterra sea el segundo fijo que tomen nota los tips el primer tipo para apostar bien y ganar es que tú debes tras arte un plan de trabajo que como base ese plan bueno te va a poner un límite de juego diario por decirte algo 10 dólares diario si yo te paso dos jugadas y te digo este fija y es de una tapa tu ahogan ocho dólares a la fija y dos dólares a la tapa si yo te paso dos jugadas y te digo las dos son fijas tu ahogan 5 y 5 pero todos los días van a jugar los 10 dólares que desplazarte como plan diario y en tu bank tú deberías tener 70 dólares que es lo que te va a cubrir la semana 10 dólares diario que al final de la semana el domingo tú vas a ver con cuánto cerraste si cierras con 170 pero tú retira los 100 y deja otra vez los 70 de la otra semana que va retirando la ganancia eso es para que controles cuánto ganaste o perdiste en la semana que es importantísimo porque hay un error que nosotros cometemos que es muy grande que es que jugamos hoy 10 dólares y nos ganamos 80 entonces mañana queremos jugar 80 dólares y todos los días no se gana hay días que a los banqueros no se le detectan la jugada que no podemos detectar dónde está la mentira la trampa que juego tamañado cual no que es importante tú debes subir la jugada de porque ya no tienes un colchón hecho entonces 10 bueno voy a subir a 30 a 40 así poco a poco no de un día para otro segundo tic importante si tú pierdes por lo menos yo te paso la jugada por este algo y esa jugada se pierden listo no se juega más porque hay gente que entonces pierde la doga entonces quiere jugar una etapa para tratar de recuperar lado que perdió y vuelve a perder entonces concha le voy a jugar uno para cerrar para recuperar no es un error grande si perdiste los dos que jugaste en el día listo te quedas quieto si no aguantas la adrenalina de jugar bueno pues jugaste uno de dos dolarito tres dolarito ahí para tapar para que vea los juegos que quedan y eso pero no puedes jugar si había perdido perdiste y listo te quedas tranquilo hasta el día siguiente que se recupere y el tercer tic es mejor jugar todos los días y ganar poco y no buscar esos pales grandes de 67 logros para tratar ganar mucho hay gente que a veces uno le pasa un par ley de 23 logros que pagan 4 a 1 y quieren agregar uno para que pague 8 a 1 10 a 1 y en ese que se agrega a veces se pierde es mejor ganar poco todos los días y no bastante una vez el medio que eso es importantísimo bueno ya leí los dos machos vamos con la hembra pendiente siéntese relájense para que escuchen esto mañana de hembra al hogar el borussia dorme a ganar vamos con esa en brota a ganar ok vamos con todo pues muchachos pendiente mañana pendiente del programa que mañana les voy a dar un par ley si pasamos los 50 me gusta como el que le di en estos días de cuatro logros pero mañana le voy a dar a otro de cuatro logros ultra pegado pendiente se les quiere